Música Les invito a que pasen a todos mis angelitos que pasaron a la membresía, los invito a que pasen con ellos, ellos son Catarinita Oficial El Mundo de Grecia Maribel Arias Blotz Recetitas de Dulce Princesa Juan y San Juan Eva Ochoa K.M. Maritza Angie Sexy Clarita Bló, Mari y más Mi Verde Jardín Oscar Oz Nancy Donis Bló Maris Keis Muchas gracias por su membresía a todos ellos, estamos aquí echándole ganas, muchas gracias por todo, pasen con todos ellos, son unas personas bien apoyadoras. Amiguitos, aquí vamos a estar haciendo unos panquecitos, miren de, son de sabor chocolate, o sea cocoa, de amaranto, harina de amaranto, aquí con esta, con esta maquinita que tenemos aquí, es para, aquí les vamos a estar preparando y aquí tenemos la harina de amaranto ya lista para, para hacerlos. Aquí ya estamos levantando las claras, son cuatro, nada más aquí tenemos tres, porque se nos cayó una, pero son cuatro las que lleva y es lo que estamos ahorita levantando las claras para poner, irle poniendo los demás ingredientes. Aquí ya estamos poniendo las yemas, seguimos este, batiendo, se tiene que seguir alzando y ahorita vamos a seguir poniendo todo lo demás. Aquí estamos ya este, ya vamos a ir poniendo ya la harina, la vamos a estar poniendo poco a poco para que este, se pueda batir muy bien y no se nos vuele la harina. Y aquí estamos con este proceso de nuestros panquecitos y aquí seguimos batiendo muy bien hasta que todo esté bien mezclado y ya poder, este, ya irlos poniendo al, a la, a donde las vamos a estar cociendo. Y así para que ya los podamos ir poniendo a los moldes. Vamos a estar poniendo un vasito de leche, si es leche vegetal mejor o de la que tengan y seguimos mezclando muy bien. Aquí le pusimos este, un, unas, un puñito de almendra fileteada y le pusimos unas dos cucharaditas de avena molida y ya este, invertimos todo para que mezcle muy bien. Aquí le pusimos a calentar la maquinita y ahora ya está caliente ya para poner la mezcla. Y ahora este, ya vamos a estar poniendo ya los, la, la mezcla en los capacillos lentos. Aquí ya estamos, este, poniéndolos, unos van a ir así, este, solitos, así sin su capecillo y otros van a llevar, aquí los vamos a estar poniendo. Miren, ya vieron como los estuvimos, este, ya preparando aquí en la maquinita. Ahorita en 10 minutitos ya los vamos a estar sacando, están bien rápidos. Miren ya como se ven de ricos, ya los estamos sacando. Ya pasaron los 10 minutitos que tenían que estar y ahorita seguimos poniendo los demás. Miren como están quedando, están bien esponjaditos, bien suavecitos y ahorita vemos cuántos nos van a salir. Miren que, que ricos están quedando, bien suavecitos. Ahorita ya checamos todos los demás. Aquí miren, ya son los últimos, ya los estamos poniendo todos. Aquí vamos a checar los últimos, miren que bonitos están. Ahorita ya los checamos todos, están bien deliciosos. Ya los sacamos, miren ya son los últimos, quedaron más, estos más, este, llenitos, quedaron re bien. De panqués de chocolate, de amaranto. Miren aquí ya los sacamos, son los últimos, quedaron bien bonitos. Lo vamos a estar, este, sacando así, desplegando de, para que se nos vayan enfriando. Porque miren, si están bien calientitos. Y ya ahorita, ya este, se los presentamos, que de ricos quedaron. Amiguitos, miren, así es como nos quedaron nuestros panquésitos de amaranto. Pensábamos que no nos iban a salir muy bien. Y si, miren, quedaron muy bien. Vamos a estar partiendo uno, miren que esponjadito está. Miren, bien esponjaditos, bien deliciosos. Saben a amaranto, a cocoa, bien deliciosos. Amiguitos, así como vieron, así quedaron bien ricos nuestros panquésitos. Quisimos estárselos preparando ya no, que no fuera harina, sino amaranto, bien nutritivos, bien deliciosos que están. Pues eso es todo, amiguitos. Yo les doy las gracias a Dios y a ustedes por todo ese apoyo tan grande que me ha estado dando. Estamos aquí echándole ganas como todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.